Y en quinto lugar, que vote la diáspora. Lo quiero repetir aquí. El estado más grande de Venezuela, cuando tú ves el tamaño de todos los estados, los 24 estados incluyendo el distribuido capital, el estado más grande son los venezolanos que han sido forzados a dejar. Así es. Y no es verdad que no les importa lo que pasa en Venezuela. Y es absolutamente inadmisible lo que yo escucho decir a alguna gente. No, bueno, los que están afuera no tienen por qué meterse. ¿Cómo que no tienen por qué meterse? Si son tan venezolanos como los que estamos aquí. O sea, somos personas todas que tenemos nuestro corazón desgarrado, nuestras familias divididas, y entre todos queremos construir un nuevo futuro. Entonces, no me vengan con cuentos de que no, la diáspora no puede votar, porque ¿cómo se les registra? Se puede registrar, no se lo organiza. ¿Votamos en julio del 17? Exactamente, exactamente. Y no me vengan con el cuento de que esto es muy complicado. Claro que es dificilísimo, porque requiere plata, requiere logística, requiere organización, pero lo que más que requiere es voluntad. Y yo quiero ver si esos señores que se han arrogado la representación tuya, mía y de todo, de Jessica y de todo el mundo, están dispuestos a que seamos los venezolanos lo que decimos. ¿Qué queremos ahora?